¿Qué nos sorprende de este nuevo presente en medio de una pandemia? Si el calentamiento global es el resultado del modelo de producción y consumo impuesto principalmente por los países centrales, ¿qué nos sorprende? Dicen que las crisis son oportunidad, pero no siempre las oportunidades son aprovechadas. Hoy todavía se escucha un debate entre salud y economía que puede justificar el porqué. Cuando hablamos de cambio climático se pone en juego la misma opción de hierro que con el coronavirus. La salud de la población mundial versus la economía capitalista del planeta. ¿De qué sirve la recuperación natural del planeta si después sigue esto? Y así, para nosotros el nuevo deal Green es tan importante. Hay 750 millones de personas en pobreza extrema y va a ser muy difícil revertirlas si sigue el cambio climático. Estamos parados en un punto de no retorno y de esto nadie se salva solo, ¿por qué? El punto de no retorno no es el fin del mundo, es el fin del mundo tal y como lo conocemos. El punto de no retorno no es el es. Gracias por ver el video.